Saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más que tiene que ver con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el mexicano Sergio Pérez o Checo Pérez como lo conocen algunos porque vuelve a dar positivo por el COVID-19 y el competidor alemán Nico Hülkenberg va a tener otra oportunidad bueno, continúan los tiempos malos en la escudería Racing Point y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, lo intentó todo la formación rosada Racing Point que batalló contra la burocracia británica para conseguir salirse con la suya y lograr que el piloto mexicano Sergio Checo Pérez le fuera solo aplicada una cuarentena de 7 días en lugar de los 10 que le entraron en vigor, el mismo día se confirmó el positivo del corredor mexicano bueno, una vez que se obtuvo la victoria en la primera batalla solo quedaba la parte más simple que es que el piloto se sometiera a un nuevo test y este día era negativo pero finalmente no fue así, así que Checo Pérez ha repetido la prueba en positivo y va a tener que seguir bajo las directrices del sistema de salud británico bueno, no siendo posible en ningún caso que participe en el gran premio del 70 aniversario de la Fórmula 1 que se va a llevar a cabo en el mismo circuito normal de Silverstone que fue la semana pasada bueno, será la segunda vez en la carrera deportiva del competidor mexicano que se pierde dos carreras consecutivas con algo que ya ocurrió para la temporada 2011 con ciertas similitudes a la situación de hoy en día después de un gigantesco accidente en Mónaco donde nunca pudo, donde jamás pudo tener presencia en la carrera lo intentó en la próxima como en este 2020 pero de aquellas unos vértigos fruto de que no está recuperado del todo desaconsejaron su participación viendo todo desde la barrera bueno, como no podría ser de otra forma el sustituto después de lo acontecido hace casi una semana va a ser o sea, hace ya una semana será el competidor alemán Nico Hülkenberg después de completar las sesiones de entrenamiento libres y de clasificación del Gran Premio de Gran Bretaña el año de la semana pasada no pudo tomar la salida por un problema mecánico suceso del que se espera resarcirse para esta vez bueno, y esto fue lo que dijo Otmar bueno, como se llame porque no sé pronunciar bien no sé pronunciar en el idioma alemán y bueno dice así hizo un gran trabajo después de recibir la llamada en el último minuto para pilotar con nosotros en Silverson y demostró que porque era una opción obvia para reemplazar a Checo fue una pena que no pudiera tomar la salida pero todo aquel duro trabajo le resultara muy útil esta semana extrañamos a Checo le deseamos lo mejor y esperamos darle la bienvenida en un futuro cercano y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao que es todo a la señora y bueno como la palabra